Divorcios, infidelidades y amores de ensueño se viven fuera de los escenarios de Adin Farah. Por eso hoy en Notinovelas te cuento quiénes son las parejas en la vida real de Mi Nombre es Farah o Adin Farah. Gonul Kozaner Derya Pinar Ak es quien da vida a este hermoso personaje, una joven encantadora que se ha convertido en la única amiga de Farah y la ayuda cuidando al pequeño Kerim mientras ella se va a trabajar. Con respecto a su vida amorosa podríamos decir que Derya está soltera o que por lo menos no ha tenido alguna pareja pública, aunque seguimos creyendo que no tiene pareja, ya que trabaja en televisión desde los 15 años. La actuación le quita mucho tiempo y además está preparándose para la universidad. Mehmet Kozaner Firat Tanish es el actor encargado de dar vida a Mehmet y quien se volverá el enemigo principal de Tahir. De su vida amorosa podemos decir que Firat estuvo casado en dos oportunidades y su segundo matrimonio fue con la actriz Kubra Tanish en el 2014. Lamentablemente esta relación terminó a inicios de 2022, a pesar de ser consideradas como una de las parejas más estables del medio. De los motivos de su divorcio no se sabe mucho, solo que terminó de manera discreta y en una sola sesión. Además tienen una hija en común y al parecer no existen problemas en cuanto a la tenencia, que es compartida. En la actualidad, Firat fue fotografiado acompañado de una bella mujer que según la prensa turca sería la pianista y Klintan Khan. Y aunque ambos fueron entrevistados, no llegaron a confirmar una relación. Farah La gran M2 de Mir es quien da vida a Farah, la única testigo de un crimen que termina involucrándola con la mafia y con Tahir. Además, con esto pondrá en riesgo a su pequeño Kerim. Mehmet es sin duda una de las actrices más populares de Turquía y todos sabemos que llevó una polémica relación con Yan Yaman mientras grababa Pájaro Soñador. Pero lamentablemente este amor de novela duró poco tiempo y luego Demed empezó una relación con el cantante turco Oğuzhan Koç. Esta relación empezó en noviembre de 2020 y tras dos años de noviazgo la pareja decidió casarse en agosto del 2022. Esta fue sin duda una de las bodas más soñadas del 2022, tanto por los grandes invitados que tuvieron como por la increíble suma de dinero que se usó para cada detalle, como los autos, los arreglos florales, pero sobre todo los tres vestidos de Demed, que llamaron la atención de todos y recibieron críticas y elogios. Lamentablemente, y a menos de un año de matrimonio, hace una semana se hizo pública una posible separación entre Demed y Oğuzhan, quienes estarían pasando por una crisis matrimonial muy fuerte, tanto así que se dijo que Demed dejó la casa matrimonial y desde entonces no se ha vuelto a ver juntos a Demed y Oğuzhan en eventos sociales. Por ejemplo, el pasado 11 de abril, Oğuzhan asistió a un evento sin la compañía de Demed y al ser cuestionado solo dijo que se debía que Demed estaba ocupada con las grabaciones de Adin Farah. De igual manera, se vio que no usa el anillo y él dijo que nunca lo usó y eso no tiene nada que ver con su relación. Por su lado, Demed publicó en sus redes sociales mensajes rechazando las especulaciones sobre el fin de su matrimonio y de manera muy enérgica dijo que es el colmo que inventen tantas cosas sobre su matrimonio en medio de la crisis que hasta la fecha sigue atravesando Turquía a causa del terremoto. Pero aunque ninguno acepte la posible separación, lo cierto es que no se los ha vuelto a ver juntos desde que saltaron estas noticias y la prensa turca asegura que el matrimonio no da para más. Incluso aseguraron que Demed y Oğuzhan ya han fijado una fecha para su divorcio y que se divorciarán en una sola sesión. Además, que no habrá demanda de por medio ni nadie pedirá nada del matrimonio fallido. Esto es muy lamentable y aunque no podemos asegurar nada, sin duda si el río suena es porque piedras trae. Tahir El gran Engin Akurek es quien en esta oportunidad da vida a Tahir, un hombre que ha crecido al lado de Ali Galif, uno de los hombres más temidos de Turquía y es su mano derecha. Ahora, si hablamos de la vida amorosa de Engin, sabemos que sin duda es uno de los actores turcos más reservados en cuanto a sus parejas. Tanto así que ha sido relacionado con muchas personas, pero nunca se le ha visto en una relación formal. La única pareja suya que salió a decir que tenía una relación con Engin fue Tuvana Turkay, pero poco tiempo después Engin terminó su relación con ella, ya que su vida amorosa es totalmente privada. Quiero dejar en claro esto, puesto que en noviembre de 2022, Engin fue fotografiado muy cariñoso al lado de la gran Tuvabuyukistong. Así es, Tuvabuyukistong, con quien hizo pareja hace poco tiempo en La hija del embajador, pero sobre todo nos robaron el corazón en la novela Cara Parash, donde dieron vida a Ali y Omar, y desde entonces que sean pareja en la vida real, es uno de los sueños más grandes que tenemos. De estas fotos, se sabe que se encontraban en París disfrutando de un fin de semana junto a varios amigos, pero en las fotos que se filtraron, se ve a Engin, Tuva y sus hijas, Maya y Toprak, como si de una gran familia se tratara. Además, en otra imagen, se ve como Engin tiene amarrada su muñeca la pañoleta que Tuva usa con frecuencia. Esto sin duda dio mucho de qué hablar, afirmando que en efecto existe una relación entre ellos. Pero Tuva salió a declarar que solo son amigos, pero como les dije antes, Engin es extremadamente reservado en su vida amorosa, y así fueran pareja, no existe forma que Tuva lo diga, ya que esto pondría en riesgo su relación, que esperemos que realmente exista y por fin el mismo Engin salga a confesar que ha amado siempre a la señorina. Vera Akinji Senan Cara da vida a Vera Akinji, la esposa de Ali Galip y madre de Kang Akinji. Sobre su vida sentimental, podemos decir que Senan se encuentra felizmente casada desde el 2007 con el actor Serhatu Tumluer, y fruto de un matrimonio estable, tiene una hija llamada Denise. Actualmente, este matrimonio de 15 años es de esos amores que nos encanta, ya que siempre que pueden, ambos se dejan mensajes de amor y gratitud que podemos ver en algunas publicaciones de sus redes sociales. Kan Akinji El joven actor Octay Chubuk es quien interpreta a Kan, el único hijo de la familia Akinji, y quien vive celoso de Tahir. Sobre su vida sentimental, sabemos que Octay estuvo envuelto en un escándalo amoroso, y es que en el 2022 mantuvo una relación amorosa con la actriz Bahar Shaheen. Ellos se conocieron al protagonizar la serie Duran, y empezaron una bonita amistad que meses después se transformó en una bonita relación amorosa. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, y la pareja decidió separarse sin dar muchos detalles, pero días después Bahar salió a decir que su mejor amiga, la actriz Neel Kesser, con quien también había trabajado en la serie Duran, se había metido en la relación, y ese fue el motivo real de la separación. Además aseguró que Octay y Bahar tenían una relación. Estas declaraciones sin duda causaron revuelo en la prensa túrica, y aunque se le preguntó a Octay sobre estas declaraciones, él las desmintió y dijo que su relación con Neel era solo amical. Perihan Kozaner Lale Bazar es la talentosa actriz que da vida a Perihan, la madre de Gonul, de la vida sentimental de Lale, se sabe muy poco, pues es bastante reservada en cuanto a su vida amorosa. Pero se sabe que esta actriz se encuentra casada desde hace varios años con el director de teatro Kemal Bashar, y también se sabe que tiene un hijo al que llamó Savash Al-Bashar, que nació en 1996. Actualmente, esta familia disfruta de los logros de su hijo, pues al igual que sus padres, también se dedicó al mundo artístico, sobre todo a la música. Ali Galif Akinji El reconocido actor Mustafa Afkiran es quien da vida al villano Ali Galif, el hombre más temido de Estambul que ha llegado a tener un imperio dedicándose a los negocios ilícitos. Con respecto a la vida sentimental de Mustafa, sabemos que está casado desde 1993 con la actriz Obul Afkiran, y juntos se dedicaron a trabajar por bastante años como profesores en su propia escuela de teatro. Además, en 2015 nació su primer hijo, a quien llamaron Al-Az, y aunque lamentablemente esta noticia debió ser solo felicidad para los actores, muchos en redes cuestionaron su irresponsabilidad al tener un hijo a su avanzada edad. Felizmente, esto no apagó la felicidad de los padres, y Mustafa respondió a sus críticos a través de una foto que subió a sus redes sociales, donde dijo lo siguiente, hemos llegado, déjame presentarte. Desde entonces y muy a menudo, Mustafa sube fotos de su familia, donde demuestra que es un gran padre y que hace todo lo posible por darle lo mejor a su hijo, y sobre todo intenta pasar tiempo de calidad a su lado, demostrando así que la edad no es un problema para poder cuidar a quien amas. Y hasta aquí el video sobre las parejas en la vida real de algunos actores de la serie Adin Farah. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Asimismo, dejar tu opinión en los comentarios si quieres saber de algún artista. Antes de irme, te recomiendo ver este video donde conocerás a los personajes de Adin Pará. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal Naughty Novelas.